Ha llegado el momento, tengo claro que no es pasajero todo lo que siento A tu lado nunca es suficiente si todo mi cuerpo Me he vuelto adicto a tus besos y me detengo en el tiempo No es un amor de verano, que va trachando los días Lo nuestro es atemporal peso, ya lo sabía Me gustas con pelo celo, me gustas cuando me miras Cuando mueves la cintura, cuando dices que me explicas A ti me quiere, te vale, te lo hiciste conmigo Mi niña no lo hizo nadie, de que no encuentro sus dólares de lo convencional No, no, nunca te cansas de mi vida y te lo doy A lo largo donde quede yo hoy, tu vida en la ocasión Y te acaricio despacio, te beso y sigo Cuando me entrego y recorro tu cuerpo y sigo Te acaricio despacio, te miro y sigo No es un amor de verano, que va trachando los días Lo nuestro es atemporal peso, ya lo sabía Me gustas con pelo celo, me gustas cuando me miras Cuando mueves la cintura y me dices que eres mía Lo nuestro es atemporal A temporada tan especial A temporada tan especial Ya no, 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 no El nuestro es atemporal A temporada tan especial A temporada Esto que siento no es un bebo Lo vi con los cuatro vientos Quiero envejecer contigo Quiero detener el tiempo Y yo, tengo claro que todo lo quiero contigo No es un amor de verano Que va rechando los días Lo nuestro es atemporal Pero eso ya lo sabía Me gustas con pelo suelo Me gustas cuando me miras Cuando vuelves la cintura Cuando dices que eres guía Me gustas cuando me gustas ¿Qué tal es vicar? ¿Qué tal es vicar? ¿Qué tal es vicar?